Parece dar la impresión de que sale de la cancha. Y ya que ejecutó el tiro libre para el gol de Pedro Galenzo Veñez. Levantar Mosilla. Uno más. Al salto Gómez hasta los 46 entonces. Le queda poquito este primer tiempo Recalde. Y una jugada muy fina, lujosa. Sigue Recalde. Recalde en el centro de la cancha.